Twitter ha anunciado que desde este miércoles ya no está disponible para usuarios seleccionados la opción CoTweet, una característica que permitía la coautoría de publicaciones al estilo Collapse de Instagram y que llevaban meses probando. La compañía comenzó a trabajar en esta alternativa a finales de 2021 y fue en julio del año pasado cuando empezó sus pruebas en algunas cuentas seleccionadas y por un tiempo limitado. Para acceder a esta característica era necesario que uno de los usuarios creara el CoTweet con la publicación deseada y le enviara una invitación a su coautor que debía disponer de una cuenta pública o figurar como uno de los seguidores. La compañía propiedad de Elon Musk, tras probarla durante los últimos meses, ha decidido que no continúe y señala que está buscando formas de implementar esta función en el futuro.